No voy a entrar en detalles, la relación se terminó. Siempre le voy a desear lo mejor para su vida. La tajante reacción de Horacio Pancheri al saber que Marimar Vega se casa. El afamado actor fue captado en las afueras del concierto de Alejandro Fernández mientras caminaba por la alfombra roja. Y al verlo, los reporteros no desaprovecharon ni un segundo para preguntarle sobre el futuro matrimonio de su expareja con el creativo Jerónimo Rodríguez. Cabe recordar que tanto Pancheri como Vega han tenido una relación por más de dos años. Y que el truene de ambas personalidades fue blanco de tristes comentarios, pues dicha relación prometía dar para más. Recordemos que el pasado 27 de enero, Marimar confirmó la ruptura con el afamado modelo mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Cabe señalar que pese a los rumores de que una tercera persona haya interferido en su relación, Pancheri no dudó en desmentir tales afirmaciones. Sin embargo, poco tiempo después se le vio presumiendo a su nueva novia. Nomás quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación. No obstante, Elis John se mostró muy calmado ante las interrogantes y con mirada fija hacia el entrevistador, manifestó asegurarle a su colega todo lo mejor, asegurando que siente mucho aprecio por ella. Su última voz de su vida, lo mejor, que sea súper feliz, la quiero mucho. Asimismo, expresó que la ruptura con la hija de Gonzalo Vega le deja un gran aprendizaje para el futuro y la vida en general. Crecer, crecer, aprender de muchas cosas. El modelo no dejó pasar el momento para hablar de su actual romance. Reveló detalles del ritmo laboral que ambos tienen, dando a entender que su relación va viento en popa, pise a desenvolverse en espacios muy distintos. Pues nada, ella es arquitecta y tiene sus horas de trabajo como los míos. Entonces nada, despertamos, salimos a trabajar y volvemos a casa. Se puede, todo se puede. En torno a las escenas picosas que el argentino ya ha protagonizado, comentó que su novia no tiene problema alguno con presenciar a Pancheri con otra persona, remarcando incluso que ambos ven dichos episodios juntos completamente relajados. Nada, súper relajada ella. Súper, vemos la novela juntos y nos reímos. Tuvo suerte porque esta novela besé dos veces a Angelique y no hice nada más. Así que, tuvo suerte. Vaya que la actitud de Horacio es la mejor para con quien fuera en un pasado su cómplice. Ojalá y Marimar pueda declarar pronto para decir lo mismo de su ex galán, con la arquitecta Isa Valero, de quien todavía no se sabe mucho. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas. Gracias. 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 Gracias.